Hola amigos de Wii Software, bienvenidos a otro unboxing que ya nos gustó y pues hay que hacer un unboxing mientras dure el dinero Hoy les traemos el unboxing de algo que se llamó la Oortbox, que la conseguimos gracias a que Simon culminó el not, sacó una promoción de un Kickstarter que se llamó el Time Bout, que incluye todo lo que ven en pantalla, básicamente Reeditó el Kickstarter de la Oortbox y sacó todos los stretch goals y todo lo que podíamos conseguir a través de este Kickstarter Que en su momento pues nosotros ni enterados que existía este Zombicide, pero pues lo aprovechamos y pues lo agarramos Entonces trae, además del Oortbox, trae un Green Oort, que no lo vamos a ver porque ustedes seguramente ya lo conocen, pero este no Entonces trae cosas amables Trae cosas amables Si, entonces vamos a ver La caja es por acá y luego no es por acá Si, la caja es grande No es por acá Bueno si, vamos a ver primero la Hero Box, que ya la habíamos abierto La Hero Box, luego esta cosa, luego esta cosa y luego la cosa, luego la cosa Si, luego la cosa La Hero Box trae 5 héroes nada más Arnaud, Linda, Julian, Silvana y Tucker Y todo lo demás Pues son las mismas cartas, pero en diferentes idiomas Ajá Trae el equipo base para ellos Trae sus marcadores, ah mira, trae marcadores y trae sus charolas plásticas ¿Por qué hay charolas? ¿Por qué hay charolas? Porque es como una expansión Ajá Para que no puedes poner más celos Ah mira ¿Te acuerdas de los que tienen más amigos? Ajá Nosotros tenemos unos amigos Yo sí Qué triste Cállate Qué triste Qué triste Que te calles Bueno, vienes De todos modos les voy a poner una foto tradicional de cómo se ve Porque esto no abre No, no vienen pegados Sí, sí vienen pegados No les digo Ay, güey, no me acercaré a ti hasta que termine de usar esa cosa Si se usan navajas Si se usan navajas, tú como No, no me voy a hacer No me voy a hacer No me voy a hacer Seguridad ante todo Pues la calidad de los mini pues es la de siempre de Queen Mini or not Les vamos a enseñar aquí algunas fotos de los monitos Son cinco en total Son cinco en total Ese es el contenido de la Hero Box Además de la Hero Box pues viene, bueno tenemos la Huntsman Pack O el Goof KS01 Goof KS01 Goof KS01 Ay, güey Ay, güey Trae Más monos Muchos héroes Ya tenemos más héroes de los que te podemos poner en un año ¿Por qué no le pintas, papá? Trae zombies, este, como sacerdotes Clérigos Clérigos Una abominación extra Un... 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 Archibrujo Un magobrujo Talla Sheena, la Princesa Guerrera Talla Esqueleto Talla Sheena, la Princesa Guerrera Talla Esqueleto Los de... Talla Esqueleto Los de... Los de Monty Python Exacto Talla la Reina... Zombie La Reina Blanca La Reina Blanca O la Madrasca Malvada Zombie Bueno, ya existe Ya no te quedo Ya no te quedo Bueno Ahí está Bueno Les voy a poner aquí fotos de los... De los serios De los serios Que sean así, separados Adicionalmente trae... Pues más como Reina Zombies Otra abominación Ah, la Abomina Wolf Trae un... Una moneda Trompelo 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 Es el token de primer jugador Ajá Es el token de primer jugador Es una moneda Es como un... Asemeja a un doblón Y... Es de metal Está... Está muy bien, eh Está muy bonito Lo que me sorprende es... Lo que me sorprende es... Trae... Trae... Capacidad coordinativa para... Más doblón Más doblón ¿Más doblón? Sí... Haya saludó hermanito a los... Trae... los heros marcadores de bueno de posesión para los heros quienes vienen tenemos a Bo el negromante Danton, William Wallace, Emil Troi creo que es Darmol bueno es un güey con la cara roja a Falstaff Falstaff que es Dránula de Falstaff tenemos a Keeper esas son las de Monty Python si alguien vio la película de Laberinto tenemos a Hitch esas son las referencias musicales el príncipe de los duendes a James este es Sean Connery en El Nome de la Rosa te va a mader a la punta de aprendizaje a Lady Pay a Lady Pay si tiene todo un capítulo mal escrito porque es todo el mal vieja del morro bueno eso sí a Lucas no sé quién es pero me a Montalban ese es otro de Monty Python a Morgan creo que ese también Mortimer son los caballeros de la mesa cuadrada a Paul Paul este se parece mucho a la que trae este Trevor Belmont en la serie de Caso 40 series pero este es el si bueno no sé si ese personaje es este creo que sí entonces sí parece creo Troy este no es el de Evil Dead o no se si claro que es es el de Evil Dead pero con espada ah William Wallace Wallace otro William Wallace no versión rey y no Shina es Shusha no Yuya Shusha no Shusha es Shusha como decía que este es la hora es la hora es la hora de patear a ese pinche zombie a ese pinche zombie ok tenemos a Queen Medea en las cartas a estos son los este como zombies no la reina Medea no son necromancer 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 ah sí normal necromancer rules edil Troy no puede ser eliminada si hay otros zombies en la zona que nada solo eliminan el fuego de radon y Evil Troy no lo puedes matar al menos que le metas tres ah es que es el de Evil Dead pero ya cuando está poseído por el necromanicón cuando se le mete el chamuco en la dos que le da un escopetazo a un soldado y dice alguien tiene alguien más tiene un problema con mi palito escuque fuego cierto es ese ok y acá pues están los zombies esa fue la Hunters Pack es como de la cultura geek tenemos que ver más pegas todo es más a la caja y todavía hay más pero esperen aún hay más ahí para tenemos una información gracias a los violaciones a los arqueros pues este no bueno este es Liam es como es uno de los niños de si de hecho es el que se pierde el menso que se pierde vale ya estaba reto también es el de guladito y ya está reto y North Halfling que de hecho es el otro niño que es el gordito el chistosa el chistosa el chistosa el chistosa el chistosa ¿no te puedes guladar esto? ¿por qué no? por una ocasión por una ocasión y a la ocasión me quiero México ma por favor bueno ma por favor ¿cómo se llamaba el gordito? ¿cuál es el gordito? el gordito el gordito de send your fingers no 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 es el originario ¿really? no bueno aquí se llama North Halfling y es obvio que es él y aquí trae su 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 cartita de personaje aquí tiene un salillo ese es el menso que se pierde no es el menso que se pierde pues si es el menso que se pierde ¿pero se perdió por qué? ¿por tarado o porque se le secuestaron? ¿no viste la serie? no ¿no viste Stranger Things? no ¡sácatelas! North Halfling se llama Dustin en la serie gracias a la voz ¿no? está bonito el niño perdido es Will Will el Peter Pan ahí está no pues se lo lleva un demonio se lo lleva un demogorgón entonces uno se pierde por güey no se puede decir güey no lo sé depende de él invocó el demonio bueno ¿lo evocó? no ¿no? no bueno ¿hizo algo para entorpecer su rescate? sí entonces es un... entonces sí es un... sí mucho sí es un estúpido es que sigamos con la siguiente es así como que no vayas hacia la luz hacia la luz solo tienes una al frente güey no vayas hacia ella ya voy para allá este ajá bueno eso es para los de Stranger Things les vamos a enseñar los Dead Eye Walkers estos son son los del crossover con... ¿Massive Tarnes? sí ¿no? no no sí no, estos son los que hablan a los soldados tiradores del... de estos es el previo a lo que conoces ahora como un soldado zombie no, sí, 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 sí pero estos según yo vienen en el... en Massive Tarnes y se pasaron el crossover con... con... con Zombicide ¿no? se olviden puedo dar una forma esa pero lo abro de acá o sea, puedes hacer... que echar una moneda o una mano pero no... pero no puedo abrir ese rafán no me ajustes no sé qué requeriría más capacidad vienen... así sí son muchos 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 y son más quedos y son más quedos y son más quedos ¿no? ¿la relazas? y también una hojita vamos a ver qué dice ah... traen pues sus reglas es que mira no voy a... conociendo a los jueces yo dije... mi español está muy mal Lerdos arqueiros son lerdos y son arqueros sí, no es un problema eran inclusivos en José Cielo así entonces en Alemán me daban trabajo a las personas de capacidad y entonces en algo que no entiendo la plaga zombie despoja a los infectados de todo excepto de sus costumbres más arreligadas Sustituyéndolo además por el ansia de marar Es evidente que los negramantes pretenden sacar provecho de esto El fruto de sus experimentos con la infección son los caminantes arqueros Truculentos cadáveres animados de antiguos cazadores y tiradores de élite La ordalia ha corrompido su carne, pero ha preservado su destreza con los arcos Así que aquí estamos, aderechados por caminantes que llevan armas de proyectiles Y las utilizan con una precisión mortal cada vez que nos echan el ojo ¿Y sabes qué es lo peor? Que no se cansan nunca Nos hostigan todo el día Se dice ordalía, no ordalía Lo eso que dijo, ma En cambio que ni siquiera lo intenta algo No voy a regresar a esa palabra No, es que de hecho en los campeonatos de Aristella Sí se llaman ordalias Ah, bueno ¿Eso es Aristín? Me confundí ¿La palabra es el país? ¿La palabra es el país? Pero ya sabes que son españoles ¿En serio les valen carajos? A ver, a ver, a ver Como los que estábamos viendo en la media Tomar por colo Y dentro de su línea de división En tal caso realizarán un ataque zombie normal contra una zona designada Si hay varias zonas disponibles seleccionarán su blanco o azonero a las siguientes prioridades Menos hablar más cajas Más cajas, más cajas Bueno, son zombies que disparan flechas Y pues vienen las cartitas que las puedes agregar en tu mazo de spawn normal Para que salgan para que salgan a las siguientes Seguimos Venía un especial de Sean Murray y uno de Pat King ¿De quién? Ah, es el Swam King Y el... El Red King y el Swam Lord De ese boy De A. Smith Y estos son... Pues como los Special Guests que tenemos Las otras Special Guests Vienen aquí Tienen... ¿Artista invitado? Ajá, son cuatro Es un negromante y tres héroes ¿Un de los negromantes? Es Insmouth ¿Qué son ustedes? Ah, ¿un profundo? Aquí dice Insmouth Así se llama el... ¿El negromante? Bueno, es una referencia a las sombras a Insmouth Un cuento clásico de Loca Donde vienen los... Te presentan a los Shoggats y los Profundos Son nombres peces Como... 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 Entonces por eso hay un nombre pasadista Ajá Se llama Brimbauer ¿Eso tiene sentido? Insmouth Mmm... No, 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 no... Son como Jarochos Así como... De medio hombre, medio pe... Te muevan la panquita Te muevan la panquita Es un montón de Acapulco, va a... Ah, bueno... Perdón, güey Viene Kendra Una como... Samurai No sé, güey Es como un... Como un Rock Trader Ah... Pues si no... No puedo hacer un Samurai... Es que es un Maca Y un... Tiene un Mandoble Por favor Hechicero Trader Y aquí vamos a hacer una pausa Porque... No alcanza... La pila La pila Pues volvemos después de que ya pusimos pila Y... Nos quedamos con el rato aquí Aquí soy yo Ah... Este es el que yo quería pintar ¿La rata o la rata? Sí... No, el rey rata El rey rata ¿Sos reyes? Ah... Sí... 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 Está ahí la trágica historia del rey rata Y detrás del pantano Ah... Pues otra vez la... La lista de prioridades Pero incluye ahora ya el... La... El encambre de ratas El encambre de ratas y de cuervos Somi Wolves y Necromancers ¿Pero hay cuervos? Sí... Hay un set de cuervos ¿no, Amar? Sí... Hay güey... Sí hay ratas más Pues trae... ¡Ay sí! Es el que yo quería pintar Está bien bonito Tienes ratitas Bueno... Está bien bonito Tienes un rata gigante Del lado izquierdo Y del lado derecho Tienes un bote con ratas Está bien bonito Las ratas vienen con ratas No me lo esperaba Pues es que en casi ningún Wargame Hay gatos Entonces... Estos son ratas güey Por eso... Me gustan las ratas Y me gustan los gatos El troll El troll El troll Y sus cartitas respectivas Parece a cierto pintor que conozco Uno, dos, tres, diez, cuatro, cinco... Seis cartas para el rey rata Y... Cuatro cartas para el troll ¿Cuentan cómo queda abominación? Esta madre sí Esta cosa también Y aparte si sale... Empiezas a sacar ratitos Sí, traes ratitos Traes los... Sí, por eso... Pero... No sé si sale primero El rey rata y luego la ratita ¿Sale? Ah... No lo sé Tendremos que leer eso Pero bueno aquí estamos para ricas No para ricas No para ricas El de las reglas está ya sentado No leyeron reglas Sin leer reglas por cierto Se la sigue en mi canto Se la sigue en mi canto Bueno... Luego haremos el unboxing de su greenhorn de córnicas No, no es cierto Bueno... Aquí hay puertos Hay muchos puertos Y más puertos Y... Son ensamblables Mira... ¿Dónde vas a tener que tiene cuatro ibex? No, no, no es tan rojo Ya, ¿Puedes? Ya... ¿Sabe? Seguro con problemas Tomas una puertita Tomas un arquito Tomas una puertita Tomas una puertita Le pones la puertita aquí Y luego le pones la basecita Acá Está súper ridículo esto Y listo Y la puerta se abre ¡Ay, qué bonito! Es un estúpido Pero sabes que... Que lo jugarías el doble solo por eso Sí, de hecho... También hay de Dungeons De este tipo de puertos hay de Dungeons Ya pinté... Hay para... Como... Hay para Invader Como... Como diez No, doce Pinte doce Es... Muy bien Hay varios modelos de puertita También dice Omar También hay para Invader Efectivamente, también hay para Invader Hay para Invader Y pues... ¿No son exclusivas? ¿Puedes buscarlas? No No sé si aún existen Pero... Ah... Sí, todavía existen Hay tienen los que... ¿Es que luego de lo que te vamos a sacar? Ajá No, ellas así las tienen... Este... Creo que... Otra vez le vi a Duende ¿Quién le viste a Duende? La puerta Ah... Ah... Sí, les vi... Creo que estaban vendiendo puertas El Duende Este... Una puerta que tenía Duende Ajá... Menso ¿Cómo es? Es en Mexico tante otra vez Es decir Si... Eso si hablas así Bueno Y ahora viene Ya... Ya está buena de surtida Y vamos a entrarle a la maciza Y sería en fin de adiós Dicen Dicen, dicen Bueno ¿Esta es el...? Huelta del OX? ¿Tiene una TAIL? Si Ah... Ah... La del Caballo Muerto ¿Por qué tiene el Caballo Muerto? Porque es la borda donde vas poniendo los manditos Hasta que sale la chingadra ¿Ah, sí? Sí Es su única razón de existir Ah, bueno, como nosotros la ponemos en una colinita que no salga Está bien verga ¡Ah, Bobina Bonnie! ¡Oh, miren! Un pequeño... ¡Oh, por Dios, la cara! ¿Así dice? Bueno, vienen varias organizaciones extras En la caja viene la Bobina Bonnie ¿Sabes qué esto promete cuando Iron Man Es la primera tarjeta de mazo? ¿Iron Man? Sí, sí, es Iron Man No brilla, pero es Iron Man Es Anton... ¿Qué? ¿Anton Goofy? Anton Goofy Anton Starling ¿Eh? Harta cartita Harta cartita Y ahora pregunto ¿Por qué Omar pidió veintitantos paquetes de mazo? Veintitantos paquetes de mazo ¿Omar, esto lo contemplaste? Sí Tenemos a Anton Goofy, que es Iron Man A Asmodeus ¿Tú de dónde debes buscar a Asmodeus? Es el de Ibeford de Meta Ok Tenemos a Wolverine A Badger Badger, no es Wolverine Es Wolverine Tenemos a Billy, otro niño de este Otro niño de este Yo creo que A Branung A Branung No sé, esto va a recordar más al otro Otro Warcraft Pero... Puede ser uno de Warcraft Tenemos a Cassius Más clean Cassius Clayne A ver, no me digas quién es Si yo te digo Condesa Ordela 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 Caballero de Hielo La Freshmoor La Freshmoor Con Freshmoor A Finnarton Ah, ese es el Gigante A Filguria ¿Quién es Filguria? Tormenta Filguria Tormenta Quiero este, no me importa No me importa Gannicus Cassius Clayne Para tus cuates Es agua mojante No, no, está bien mamado Estaba buenísimo Estaba buenísimo Tiene cuadritos en los cuadritos Tiene un músculo que realmente no debe salir Tiene un músculo que nadie más tiene De hecho el músculo lo dejas así De hecho ¿Ves en medio de los pectorales que tiene un tengulito? Ajá Eso no debe ser ahí Mira, él lo tiene Es más, está mamadísimo Y también está Desmay Si vieron la serie de ¿Qué? ¿Pichingos? The Kings Tenemos a ¿Cómo se llama? Ragnar Lothbrok Ragnar y a su esposa La Gerta La Gerta La Gerta La Gerta, la Lagarta ¿Quién? No es una verdad No es una verdad John Zidat Es la del Somerside Standard Es la La que era mesera ¿No? ¿Si? Si Si La mesera Es la mesera del primer Somerside Se pone acá Violenta Si Doble Doble Violenta Kensei Mago Genérico Mira Mira Furiosa Mira Furiosa Vámonos Furiosa 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 ¿Quién dijimos que era? Furiosa del Camino Brinks Brinks Moonshine 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 Si yo te digo princesa Ayo, es la princesa Leina, la mujer maravilla, la princesa Tiana, tenemos a Rocco, no sé quién es a Rocco, no sé, no es lo mismo. Ah, es este, me encanta, no es el de, ay, yo soy mi incenso, usted mató a mi padre, ay, qué malo que sea, es que le mató al papá, se me olvida el nombre, si, parece ese, ¿no? El de Pepe, parecía morir. El de Pepe de la Escarlata, no. El de Pepe de la Escarlata es un luchador mexicano, compañero de polvo de estrellas, ambos exóticos. ¿Por qué no está el quemonito aquí, güey? ¡Qué monito! Yo poco abajo en el que me sabía que estuviera el quemonito, güey. Oye, y así a quemonito le pones un kimono, es el kimono de quemonito. Es un kimonito. Es el kimonito, de quemonito. Y si le pones un moñito, le pones decir, qué monito, o qué monito kimonito, con un moñito, qué monito. Ya, güey, güey, Rian Jones. No va, güey. Pésimo, pésimo, pésimo. ¿Cuál es el kimonito en el siguiente selfie site? Ya se viene de comer. Sí, creo un hombre. No hay luchador, no. Sí, Sarge. No, espérate. ¿No hay un luchador? ¿Qué? Los zombies hay dos. Sí. Zombies. Pero como zombie. Ah, pero zombie. Kratos, mira, Spergerhead. ¿Spergerhead? Sí. El maestro de la muerte. Spergerhead, Kratos. ¿Qué creo? O también puede ser uno de los, de los, este... ¿Para qué estás? Boys de... De Marquís. De Mad Max. El príncipe. De Marquís. El prince. No es un marquís. No, pero aparte hay un prince que trae su guitarra. Que dice Prince. Sí, no, sí. No me acuerdo cómo se llama, pero trae una guitarra. O sea, no es este prince. Mira, porque piensa en la religión de chingadas. Entonces, Tomás. Que crees en Dios, cabrón. Pum. Y el rey. Ah, mira, este es el... Y el rey. Me recuerda el Spider-Man, el vampiro de Spider-Man. ¿Cómo se llama? Moebius. Moebius. No, ese es Mephisto. ¿Morpius, no? Moebius es el que tiene los mentores en la mano. Ese es Mephisto. Ah, cierto. ¿Cierto? Me he visto. Y tenemos a la última niña. Sanzibar. Este es, este... Es Freddy Mercury. Y ese disfraz es la portada de su disco Inuendo, donde se disfrazan de payasos. Este es el portada del disco Inuendo. Aprender cosas no. Y sí. Eleven. ¿Creece 11 con 11? 11. ¿Creece o 13? Creo que es C. O sea, esto es 11 en alemán. Ah, I spy that the end of the sex I love. ¿Cree? ¡A la madre! Sí sabe el hermano del coco. Bueno, y vamos a los monos. Vamos a... No, ya está. Los monos, ya los monos. ¿Los qué? Las cartas. No, no, no los vamos a poner. ¿El equipo? Pues es que nada más es equipo. ¡Ay, Holy World of Death! What the fuck! Vamos, madre. ¡Uy, armadura para los familiares! ¿Qué puedo poner? ¡A la madre a mi gatito! Y lo van a quemar. ¡A la madre! Es el zombie dragon, ¿no? No, no es el dragón. Y sus alas vienen por separado. No lo tienes. No lo tienes, es resina. Ah, pues nada. Mira. Es el dragón. ¡Uy, está enorme! ¿Cómo mantener al dragón a raya? ¡Con tu ballesta! Dame una barita. ¡Wow! Tenemos al... ¡Hígata, ahí voy! Le ponían... Le ponían... En este... Hecho con bros, le ponían escorpión. A esta corregión. Es que ese le llamaban escorpiones. ¿Sí? Sí. Mira. Gigante zombie. Finarton. Cuando muere Finarton, sale un gigante zombie. Finarton zombie. ¡Quierros y quierros de pinches aromigaciones! ¡Qué bonito tienen las cabezas! ¿Es un demoborón? Sí. La pesadilla barra sueño húmedo de alguien que le gustan los unicornios. Un unicornio zombie. Y pues... ¡Uy! ¿Qué es esto? No sé. ¿Esto es bonito? De magenta... Se llama... De magenta cofefe of ARG. Eso que dijo Omar. De magenta cofefe of ARG. ARG. ¡Milo, mi otro! ¿Qué es eso, Omar? Te vamos a ver. La historia de esa abominación es que la crearon porque se acuerdan que de repente Donald Trump sacaba tweets que no tenían ningún sentido. Ajá. En algún momento sacó un tweet que decía cofefe. Ajá. Así, cofefe. Y así como que, ¿qué quiso decir? ¿Quién sabe, no? Se le fue ahí en la escritura. Y luego un día también publicó un ARG, ARG, algo así. ¿No? Pero seguramente lo traía el teléfono en la bolsa y se automandó el mensaje. Sí, automandó. Y juntaron los mensajes sin sentido de Donald Trump y crearon esa abominación. Si te fijas en la cajita, viene de muchos colores y está todo raro, ¿no? Por eso sacaron... El cofefe. De magenta cofefe of ARG. No tiene sentido la abominación. Ahí están las demás. 5.000 bonos más de abominaciones. ¿Cómo se ajustó? No, no perderé este papel, por favor, jamás. Ah, no. Se lo acomodo de cómo tienen que ir tus modos. Ya no. Ah, sí. No, es que en el Second Edition, los códigos de abajo... ¿Ves un código aquí? Ah. ¿Aquí ves un código? No, ahí no. ¿Tiene ningún código? No, en el Second Edition, van por orden. Ah. 21, 22, 23, 24, 25. Pero aquí no. Ya sé. ¡Uy, una saluda! ¿Un qué? Una saluda. ¿Una saluda? Sí. Tiene a madres de moda. Y como siempre, a madres de directo. ¿Quién madres va a pintar esto? ¿Tú? ¿Tu canal necesitas tutoriales, papá? ¿Qué no te dedicas a eso, cabrón? Ajá. ¿Este canal es para eso, no? Espérate, niño. Uy. No, 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 no. ¿Qué hiciste? No, no. ¿Qué hiciste? No, pues. No, mamá. Es la voz. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. ¡Qué increíble! ¡Está increíble! ¡Esta es la bobina boni, señores! Es la bobina boni más peligrosa de todos los juegos. Es una cerveza, no más poder, güey. No, mamá. Está bien pinche bonito. Todos esos negromantes más, pero bueno, o sea. Es todo, güey. Todo este unboxing lo valió por este pequeñito. Esta cerveza, mi de padre, güey. No, no, mamá. Es que mierda, bobina boni. Está bien bonito. El boni de la biblia. Es el abuño, güey. Y esos son los héroes, ¿no? Los que vimos. Sí, sí. Tenta más. Es la cacón. Bueno, esos son los héroes que vimos. Y aparte trae, pues, fatis. Hay dos fatis de cada modelo. Dos workers de cada modelo. Y runners de cada modelo. Ah, trae fatis explosivos. Explosivos. Ah, traía. Traía de Drácula, pero el de peinado de invertido. ¿Qué tal de invertido? Sí, su peinado es de invertido. Ya lo. ¡Fue mucho! Traía de Drácula, de Bram Stoker, pero con su peinado de invertido. Pues, sí, porque aquí viene una sabera. Ajá, y para una de los condenados. ¿Y con qué? Temerario. Temerario, temerario, no sé. Esa cosa. La confefe. La confefe. La confefe. La confefe. Bueno, y aquí están todos los héroes. Voy a poner una foto para que los vean con cuidado y con más inventimiento. Dragón Feral y cositas. Es solo en el comportamiento de Dragón Feral. O sea que no, ¿quién no viene el que tanto estuvo jode y jode esto? No. ¿El dragón zombie? El dragón zombie viene en la caja de... No, Ransford The Witcher. No, Ransford The Witcher. Y no la ha conseguido, es menso. Yo le dije... No quiso. Apenas alguien publicó en un grupo. Exacto. Como cuatro cajas. Y no las quiso. Y bueno. Bueno, pues que se endeudó con el platform. Se endeudó hasta las cejas. Este día no fue su culpa, pero sí fue su culpa. Bueno, mamá, no quiero guardar la bobina bonita. ¿Qué tal que ver? Bueno, vamos a hacer un video de cómo pintamos la bobina bonita. Video de 10 minutos. Aceptamoslo. ¿Cuánto pintas eso? Depende a qué nivel. Al que quiera, media hora máximo. Ya con primer. No, pero aquí es un enano. Sí. Sí, ya. Es lo único que necesitamos saber. Listo. Pues bueno, creo que ese fue todo nuestro unboxing. Este es el momento en el que te das cuenta y te preguntas qué estás haciendo con tu vida. Con tu dinero. Porque de hecho, o sea, de repente tienes como 8,000, 9,000 baros en tu cuenta bancaria. De repente ya no tienes nada y tienes un montón de cajitas abiertas. Y ya no sabes qué es lo que estás haciendo con tu vida. Ah, mi dedo. ¿Qué? El dedo de él. Ay, mire, de todos modos le ibas a terminar gastando en otra pelea, seguramente. En fin. Aparte, este fue gasto grupo. Sí, cabe destacar que esto no lo compró una sola persona. Todo esto lo compramos entre varios. De hecho, nos juntamos entre todo el grupo que nos juntamos a hacer realidad Wins of War. Y, pues, nos lo compramos entre todos. Básicamente, pues, porque nos juntamos a reunir. Nos juntamos a reunir, eh. Nos juntamos a jugar todos en un solo lugar. Y, pues, para qué gastar todos si podemos hacerte gasto mal. Digo, si podemos gastar entre todos. Ok. Chao. Pues este fue el unboxing de todo lo que vino en el Pain Vault de Rain Org. Hoy te voy a llevar con el Leyendas Legendarias de Duvalía y te voy a poner una pelea de dislexia. Yo no soy disléxico. La fábula no se habla. Por eso, Wins. Eso es lo interesante. Dyslexia versus falta de educación. Ya viste que es muy probable que ese güey se llame la vía y no sabe pronunciarlo toda su vida. Bueno, en fin. Aquí está nuestra unboxing de Time Vault de Rain Org. Bueno, Orgbox. También nos hicimos algunas otras cositas, pero eso se lo vamos a enseñar después. No, el Hate. Es que, de hecho, ese Hate es de Time Vault. No fue de Kickstarter original. Fue de Time Vault. Parece que ganamos dinero con esto. Ya sé, güey. Por favor, suscríbanse si quieren ver más unboxing y, no sé. Ya que nos den dinero para que a ver si nos diga algo. Pues podríamos hacer contenido de especial, contenido premium, pero la verdad es que, uno, no sé cómo hacerlo. Dos, no sé qué subir. Pero bueno, en fin. Denle like al video, compártanlo con los amigos, con todas sus comunidades. Si conocen a alguien que les guste... ¡A caracas! Si conocen a alguien que les guste Zombicide, compártanlo. Y, buena vida a todos. Buena vida. Ya, 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 ya.